¡Mirita compañera Corte! ¡Aquí de 100 veces a nuestra lista! ¡Cuánto va bien! ¡A la lista de la revolución! ¡A la bien fin luz! Nosotros hacemos el Frente para la Victoria transforma la realidad y así como hemos transformado el país queremos avanzar en transformar la ciudad en transformarla ¿para qué? para que esta ciudad tenga mejor calidad de vida más justicia más libertad más seguridad y más facilidades para todos los porteños que viven en ella y para los millones de bonaerenses que deben que salen a trabajar en esta ciudad Jorge como Vicecanciller sintetiza junto con Néstor Kirchner uno de los momentos históricos más importantes que vivió América Latina en las últimas décadas Jorge como Vicecanciller fue el que encabezó la organización argentina y aquella histórica para siempre reunión en Mar del Plata donde América Latina le dijo que no a la Alca a partir del domingo nos vamos a enfrentar en el debate solamente dos fuerzas no hay tres fuerzas para enfrentar en el debate están las fuerzas de derecha las fuerzas que quieren volver atrás con distintos ropajes distintos colores distintos nombres pero todas las que quieren volver a la década del 90 o al fin de la década del 90 al principio de los 2000 aquellos gobiernos que se fueron rechazados por el pueblo los que se fueron por el helicóptero tenemos una reforma educativa que no está consensuada ni con los chicos que obviamente protestan en el pese de su preocupación pero tampoco con los sindicatos docentes eso es una actualización que tiene un tiempo para ejecutarse pero que habría que hacer y realmente la falta de participación del gobierno de la ciudad en el Consejo Federal de Educación que es el ámbito donde se discute donde se homogeniza esto es una pena, una lástima y otra vez esa idea de que la ciudad está aislada del resto del país los temas de transporte son urgentes cualquiera que transita por la ciudad ve que no está solucionado ni hay perspectiva los avances del subte ni siquiera inauguramos las estaciones que están terminadas hace un par de años y el tema de las inundaciones eso requiere una inversión que hoy la ciudad no da la ciudad tiene poco nivel de inversión pese a que ha tenido un gran crecimiento económico el debate durante los periodos que no son electorales sean los recintos y ahí hemos nosotros dado con mucha responsabilidad los debates asistiendo a las sesiones proponiendo y presentando proyectos y no pueden decir lo mismo muchos candidatos nosotros vemos que lamentablemente algunos de los candidatos que tenemos para estas elecciones han querido instalar los debates y han ido a criticar o han ido a denunciar en los medios de comunicación y no lo han hecho en el recinto así en la Cámara de Diputados o en la legislatura pero también es importante que en una elección sí se pueda debatir hay algunos candidatos que sólo aceptan un solo lugar para el debate que es TN y nosotros como creemos que es un derecho de la ciudadanía escuchar las distintas opiniones ver las distintas posiciones respecto a cada uno de los temas y como señalaba Juan recién saber cómo votó cada uno en cada una de las leyes aceptamos el debate de TN pero nosotros creemos que lo más democrático lo más plural lo más diverso lo que más genera posibilidades de acceso a todos insisto es que haya varios debates en distintos canales y muchos periodistas distintos 3 y lo demás lo másьют y